Junto con un colectivo de defensores de animales, la senadora Andrea Pailla anunció un referendo ciudadano que avale la continuidad o no de la crueldad de animales en espectáculos. Esto debido al archivo del proyecto que prohibía los espectáculos taurinos en el país en el Congreso de la República. Nosotros hemos considerado que el nivel de discusión que han tenido las iniciativas para prohibir los espectáculos crueles con animales en el Congreso ha sido un nivel bajo, precario y definitivamente vemos que este tema difícilmente va a prosperar en la corporación. Por esa razón, considerando que es un tema que genera tanta controversia, hemos decidido iniciar un referendo derogatorio para que sea la ciudadanía, mediante la democracia más orgánica, directa y participativa, la que decida si quiere o no que se mantengan los actos crueles con animales en estos espectáculos. Se espera que en 15 días se formalice este comité para posteriormente se logren recoger más de 4 millones de firmas, es decir, el 10% del censo electoral nacional, a lo que la senadora invitó a la participación de los colombianos. La idea es que sea la ciudadanía vibrante, crítica, que tiene opiniones formadas, la que decida. Si el Congreso no decidió, pues es hora de que la ciudadanía participe. De llegar a tener este número de firmas, la votación se realizaría a los seis meses después de la entrega, donde se tendrían que sufragar más de 10 millones de colombianos para que sea avalada la propuesta. ¡Núas esperanzas con los colombianos!